Gracias por continuar con nosotros. La Secretaría de Gobierno de Pasto dio claridad sobre el decreto 136 que anuncia el retorno a la normalidad y levanta la calamidad pública por presencia del COVID-19. Ante la disminución de la ocupación del sistema hospitalario en la capital y acatando el llamado del Gobierno Nacional, la alcaldía de Pasto anuncia una flexibilización en los decretos de restricción a la movilidad y aislamiento obligatorio. En el caso de presentarse un nuevo pico en la pandemia, las medidas podrían regresar. Una vez se supere nuevamente el 50% de ocupación de camas ursas, inmediatamente tenemos que volver a la restricción a la movilidad. Por eso, por la invitación a que toda esta reactivación la hagamos con toda la responsabilidad, con la sensatez del caso, que tengamos cuidado que el COVID sigue vivo, que está aquí rondando y que por eso, pues todo esto que se avecina de Semana Santa, los fines de semana, lo hagamos con toda la responsabilidad. Las autoridades adelantan acercamientos y diálogos con la Iglesia Católica para aplicar un plan articulado para la Semana Santa. En diálogo con el señor obispo para mirar efectivamente qué eventos se pueden realizar, tenemos nosotros que ser responsables, muy seguramente lo que tiene que ver con visita a monumentos, vamos a visitar la cruz en el sector de San Fernando, posiblemente no se va a realizar, puesto que eso genera un riesgo para toda la ciudadanía. Lo que nosotros tenemos que evitar en este momento es que de pronto se disparen los indicadores de COVID para continuar con la reactivación económica. La alcaldía de Paso determinó adoptar medidas y seguimiento especial al proceso de reactivación económica y al Plan Nacional de Vacunación.